¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a mi canal, Dan y Gaby Hoy no les digo un tema Hoy les vine a presentar unos Tom For What que a mí me gustaron Y espero que a ustedes también les guste Bueno, primero empezamos con este que me dio mucha risa Es el primer lugar, eh Tenemos a Krillin y al otro que no sé cómo se llama Ahí díganme en los comentarios, ¿no? Ah, oye, no puedo creerlo ¿Tú también pasaste a las finales? Ah Pelón ¿Qué dijiste? Pero si tú también estás pelón ¿Qué no te has visto? No es cierto ¡Eres un tonto! Es mejor estar pelón que tener un solo cabello Te doy envidia En segundo lugar tenemos a Peppa Pig Hola, mamá cerdita Hola, señora oveja ¿Podría Peppa hablar con Susie? Hola, Susie Hola, Peppa ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar Pero todavía no puedo Se escucha difícil Es imposible ¿Tú puedes silbar, Susie? No Estupendo Más bien Es triste que no puedas hacerlo Pero descuida Yo tampoco puedo hacerlo Pero dime ¿Qué silbar? Tienes que juntar tus labios Y soplar ¿Sí? En tercer lugar, quizás algunos o todos los conozcan Tenemos a Bob Spon Lleno, por favor ¿Y qué quieren? ¿Mostaza o ketchup? ¿Se ríen de nosotros? No, se ríen cerca de nosotros Ustedes no durarán 10 segundos más allá del límite del condado ¿Ah, sí? ¡Ya lo veremos! ¡Fuera del auto! ¿Cuántos segundos fueron? ¿12? ¡No, qué 10! En quinto lugar tenemos a Los Simpsons A verlo De su licencia Ay, rayos Asquerosa lámina Sería tan amable Tengo dedos torpes ¿Cómo pudieron quitarme la licencia? Es como si me quitaran una pierna ¡Ay, qué mala onda! Oye, ¿por qué no me acompañas alcológicos? ¡Ay, no! Tu padre conduce como una anciana Al menos yo tengo licencia ¡TURN DOWN, FUGUA! ¡TURN DOWN, FUGUA! En quinto lugar Tenemos a Spider-Man O sea, el Hombre Araña Lárgate de aquí ¿Cien dólares? El anuncio decía tres mil Léelo de nuevo, Muzaraña Decía tres grandes Por tres minutos Y lo venciste en dos Por eso te doy cien Considérate afortunado Es que necesito el dinero Tus necesidades no son problema mío Oye, ¿qué demonios te sucede? Mete el dinero en la bolsa ¡Ey! ¡Deténganlo! ¡Deténgan a ese ladrón! ¡Se lleva mi dinero! ¡Gracias! ¿Qué rayos pasa contigo? ¡Lo dejaste ir! ¡Evacúenlo! ¡Llámenle a la policía! ¡Tú hubieras podido atraparlo! ¡Fauro escapará con mi dinero! Sus necesidades no son problema mío ¡TURN DOWN, FUGUA! ¡TURN DOWN, FUGUA! Bueno amigos, espero que les haya gustado Denle like y suscríbanse Y pues bueno Nos vemos en la próxima En el siguiente video ¡Adiós! ¡Ay! 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 ¡Ay!